Se dio la salida, ya salió lento el Marajá, al igual que Minero de Oro, rápidamente por fuera. Se va a la punta Reuso por cuerpo y medio en el segundo lugar. Se le viene acomodando por fuera el ejemplar Gran Manolo. En el tercero está Lombardo, en el cuarto lugar Nancho. Después está avanzando Daddy Yankee con Minero de Oro. Por fuera está Gato José, en el último el Marajá. Adelante se va por dentro el caballo Lombardo por una cabeza en el segundo lugar. Se le viene acomodando Minero de Oro, está temprano. Gran Manolo queda en el tercero, Daddy Yankee está cuarto. Cuando faltan los últimos 700 metros, sigue por delante Lombardo. Gran Manolo está en el segundo, Daddy Yankee avanza en el tercero. Por dentro está Minero de Oro, afuera sigue Reus. Después va quedando Nancho cuando faltan 550 y sigue la lucha. Por la parte de afuera Gran Manolo con Daddy Yankee. Adentro está Lombardo con Minero de Oro, en la última curva, en el inicio del 5 y 6. Por dentro está el Marajá Minero de Oro, afuera está Gran Manolo, Daddy Yankee. Avanza por la parte de afuera, cuando faltan los últimos 300 metros. En la parte de afuera Gran Manolo se va a la punta por medio cuerpo. En el segundo lugar, Daddy Yankee por dentro lo está buscando. En el tercero, Minero de Oro con Nancho sigue la lucha por fuera. Gran Manolo en la parte interior está Daddy Yankee. Gran Manolo se defiende. Daddy Yankee lo busca acercándose a la meta. Dan Manolo allí sobre Daddy Yankee. Tercero para Minero de Oro. Después Nancho más atrás, Lombardo. Con el ejemplar Reus en el último Gato José y el Marajá.